¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de WWE 2K19 Y es que lo que traemos hoy es algo muy interesante, algo que se puede llamar noticia y no es ningún tipo de deseo, wishlist o como le queráis llamar Que llevamos haciendo las últimas semanas en el canal, la verdad que cada vez que sale algo a comentar, alguna noticia, alguna especulación de cara al nuevo juego de la WWE La verdad que me pone muy contento porque me encanta traerlo al canal con todos vosotros, debatirlo y sacar múltiples teorías que luego solo una de ellas será la real, ¿no chicos? Pero bueno, en este vídeo hablaremos de una novedad que todos hemos pedido de cara al nuevo juego y que parece ser que Jonathan Coachman afirma, mejor dicho, que esa novedad no será incluida en el juego El reciente incorporado a la mesa de comentaristas de la WWE, prácticamente lleva un mesecito desde Royal Rumble Desde la vuelta de Jonathan Coachman hizo un directo respondiendo a preguntas de los seguidores en Periscope En ese directo le hicieron múltiples preguntas pero una de ellas fue dedicada al nuevo juego WWE 2K19 A lo que Jonathan Coachman respondió lo siguiente Yesterday, are you recording for the 2K19 game for WWE? The answer is no, and you know I never lie to you I will not be in that game, and the reason for it is a reason I cannot tell you But when I can, and it's been announced, you'll be like, oh, I get it There's a very, very, very good professional reason that I cannot be in 2K And that's just it, that's all I can say right now But, again, when I tell you, you'll be like, oh, they'll be like, snap And then you'll want to go get that thing too, I promise, I promise It's big, it's big, but I can't be in 2K, sorry Bueno chicos, el vídeo obviamente está en inglés, pero creo que es un inglés bastante intuitivo Pero aún así vamos a comentar obviamente en español que nos acaba de decir Jonathan Coachman Lo que menciona es, bueno, le preguntan si va a estar en el nuevo WWE 2K19, ¿vale? Si va a estar, si ya está de hecho haciendo esas grabaciones para la mesa de comentaristas Dice Jonathan Coachman, yo no os voy a mentir, no voy a estar en el nuevo juego Por razones, perdón, que no puedo desvelar, pero que son muy grandes Es algo grande, está preparando Jonathan Coachman y la verdad que eso me da a pensar varias cosas La primera de ellas es que seguramente no tendremos esa mesa de comentaristas de 3, ¿vale? Ese trío actual de Corey Graves, Michael Cole y Jonathan Coachman en Monday Night Raw No lo tenemos, lo que viene pidiendo la gente de Canal 2K19 es que se amplíe la mesa de comentaristas a la actual, ¿vale chicos? Y eso parece ser que no va a estar incluido en el juego, ya que Jonathan Coachman entonces debería participar Y él nos ha afirmado que no será así Otra cosa que me da a pensar, cosa que sería un poco complicado Es que tal vez Jonathan Coachman esté participando en algún otro juego de la WWE Porque dice que va a ser algo grande, pero que él no participa con 2K Entonces, la verdad que me crea un poco de incertidumbre Me gustaría saber vuestras opiniones en los comentarios Lo que sacamos en conclusión de este directo de Jonathan Coachman Es, en mi opinión, que no habrá trío de comentaristas Y obviamente, afirmado 100% por él mismo, no estará en el juego El único que se ha confirmado por el momento es Corey Graves Que salió hace unos días, pero no traje vídeo porque no lo vi algo como para traer vídeo Era una información mínima, pero de este directo, dicho en palabras propias del comentarista en ese streaming Sí que he querido traer el vídeo para que me deis vuestras opiniones Y vamos a ver si entre todos sacamos una conclusión, ¿no chicos? Un poco decepcionante el hecho de pensar que no tengamos esa mesa de comentaristas actual Veremos a ver si la WWE y 2K tienen algo preparado Tal vez Jonathan Coachman simplemente no participa con ninguna empresa externa a 2K Tampoco participa con ellos, pero sabe de algo que estén preparando para el juego Y no lo puede desvelar, eso también sería una opción, ¿vale? Espero que sea ella, que sea esa opción, ¿no? Que Jonathan Coachman no participe en la grabación de los comentarios Pero que sí sepa que Corey Graves y su compañero Michael Cole lo están haciendo Y están haciendo algo bien hecho, ¿no? También la posibilidad de dos mesas de comentarios diferentes para cada marca Eso también estaría genial para Rolls-Mountdown y NXT Pero eso solo lo sabremos más adelante, de momento la información que tenemos es esta Y nada chicos, el vídeo tampoco tiene mucho más Yo la verdad que espero que os haya gustado Que si os gusta que vaya trayendo noticias de 2K19 Me dejéis un buen like, vamos a reventar ese botón Sobre todo, sobre todo dejad los comentarios con vuestras teorías Vuestras especulaciones respecto al tema Y si eres nuevo, suscríbete para no perderte ningún tipo de noticia que salga del juego Así que ya me voy a despedir, nos vemos en la próxima Un abrazo a todos y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!